más ok we are recording your recording the class hey for today ordinal numbers ok ordinal numbers remember fair second third for primero segundo de cero verdad si pregunto luisa maria noche como estamos con los ordinal numbers no lo sabemos malísimo es el 1 recomiendo 5 minutos 5 minutos 5 minutos porque de la clase para hacer pantallas o les da muy complicado otro equipo si tienen otro equipo si donde puede tomar el pantallazo y trabajan con el otro equipo si se puede si para que copien así como está aquí ahora pronunciamos todo listo ahora pronunciación ok hay como como caramba más de 20 ejercicios para hacer la mitad y la otra mitad queda para ustedes ya y entonces mira hasta aquí vamos mira ten y le que pasa llegamos hasta hasta el 31 verdad porque 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 para decir mi edad el último día de un mes el máximo 31 tú no cumple un 32 jamás se dice terifers ahora pronunciamos terifers hasta el 31 que pasa supongamos que yo voy a hablar es de trigésimo segundo de 32 pues sería teri teri seco verdad 33 33 34 pero ya por eso que vamos a 40 por si 41 te trajecimo primero sería por y ferns cierto después por ti seco si me va a tener chicas o no no me hice entender si eso no no sé cuál es la idea del día is that you write this numbers ok que escriban this numbers this ordinal numbers que escriban estos números hay rapiditos quickly rapidito a estar with the cardito luisa que te parece la idea y eso no luisa se fue luisa yo había dicho y que fortima no 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 los dedicos no ellos ya vienes ingresan ahora vamos a verlo vamos a pronunciarlo muchisimo vamos a pronunciar vamos a escucharlo también audios como siempre las clases ok entonces ehh luisa te espero 2 or 3 minutes para que lo escriba maria oché también qué opinan Son bastanticos pero sin eso no podemos hacer el resto de actividades Todas las que hay Sin eso no podemos hacer el resto ¿Qué les parece? Esperamos, pero tres minuticos Y si, y si, ya terminé Ya, vete todo, seguro Mira que sin esto después no podemos dar la clase Lo imprimí Excelente idea Yo también hubiese hecho lo mismo Sí, yo hubiese hecho lo mismo, excelente El ICI solo es mío María, ¿sabes tú qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estás escribiendo o estás imprimiendo? Ya le tomé capturas No, ya le tomé capturas Listo, hagámosle Ok, let's do it chicas Hagámosle entonces, let's do it Let's work, trabajemos Ok De una hagámosle Ok Ok, Luisa Ah, María José You are going to listen Para escuchar the pronunciation Ok, vamos a respirar un poco más Listo Ah You are going to pronounce Ok, vamos a pronunciar Ok So, vamos primero con Luisa Luisa First You are going to listen Va a escuchar Y I am going to repeat Ok, vas a repetir ¿Listo? Ready? Luisa, ready Yes Ok, vamos Luisa Contigo primero Hagámosle, let's do it First 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 Second 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 Third Third Fourth 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 Fifth 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 Ok, wait a moment Creo que hay alguien Imagino que será Nando que está ingresando Ya va chicas Ah, Sandy Pensé que no hubiera ingresado Sandy Hello, Sandy Good evening How are you? Sandy, good evening How are you? Buenas noches Sí, profe, lo escucho Qué pena con ustedes Profesores y compañeros Listo, listo Sandy I recommend you Te recomiendo que Tomes un pantallazo de esto Que son los números ordinales Listo Lo que es primero, segundo, tercero, cuarto ¿Oíste? First Second First Y si quieres lo escribes No sé cómo haremos Para que mientras Mientras las niñas van pronunciando Tú puedas ir adelantando Y lo vas escribiendo ¿Te parece? O te lo envío al WhatsApp Tú me dirás ¿Qué prefieres? No se preocupe Ya le tomé pantallazo Y pues de hecho Lo estaba practicando Dentro del curso de la semana Ordinal numbers ¿Sí? Números ordinales Eh Yes, teacher Esto no son los Dime unos minuticos Dime unos minuticos Y cuadro aquí el audio Para escucharlos bien Tengo unos minuticos Bueno, Lino, estos no son los cardinals Son los ordinales Primero, segundo Sí, señor Sí, señor Ah, bueno, entonces Perfecto Bueno, listo Si ya los tienes Primero, según seguro Bueno, entonces Eh Ok Entonces, listo Entonces, mejor Ya hemos adelantado contigo Estamos con Luisa Que está pronunciando Ok Eh, profe Qué pena Entonces Lo primero que ustedes empezaron Fue en estos Ordinales Esto es Ordinal numbers Esto es lo que vamos a trabajar hoy Para decir Bueno, dime unos minuticos Y cuadro aquí el audio Para escucharlos mejor Bueno, pero Ves copiando ¿Listo? O digo Si ya tú lo tienes en pantallazo Esto lo vamos a trabajar hoy ¿Oíste? First, second, third ¿Oíste? Listo, pues Ok 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 Vamos Luisa Qué pena Vamos de nuevo Ok Repeat again Repeat again Luisa Ok Listo Luisa Vamos de nuevo Luisa Repeat again Vamos Desde el principio Hagamos de una Luisa Inmunz化 Close to finales Six Seven Seven Eight Ninth 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 Como si fuera una F, ¿ya? Pequeña ahí. Listo, vamos bien, vamos por 10. Hagámosle, sigamos. 11th. 11th. Repeat again. 11th. 11th. 12th. 12th. 13th. 13th. 14th. 14th. Remember, Luisa, que al final, como en una TH, suena como F, ¿oíste? 14th. Cierra así los dientecitos, nos verá el conejo. 14th. ¿Ya? Fue así, una F al final. Ok, con chino, sigamos, Luisa. 15th. 15th. 16th. 16th. 17th. 17th. If, if, F, vamos. ¿Cómo? Es como, a mi tío tampoco me sale el gear. Ah, pero ahí vamos, relax, tranquila, no worry, no te preocupes. Ahí vamos mejorándola. Recuerda que termina en F, 18th. 18th, ¿ok? Vamos con nueve. No, que no ve, o nueve, oye. Con décimo noveno. Ok, vamos. 19th. 19th. Ok, 20th. 20th. De nuevo, repite. 20th. 20th. Eso, 20th. Viste, termina en F. Entonces, ya sabemos que 20th, para decir vigésimo, es 20th, pero para decir vigésimo primero, no digo 20th first. Ya menciono el número normal, el número 20 normal, cardinal, no ordinal normal, pero si le agrego el ordinal first. Listo, first, second, ya. Hagámosle. Vamos con el primer, este. 21st. Vamos, ahí vamos. 21st. 21st. Excelente. 22nd. 22nd. Ok, y si dijéramos, eh, vigésimo quinto, o sea, el 25, vigésimo quinto, ¿cómo sería? 25th. Excelente, Luisa. Good, excelente, Luisa. Listo, vamos con el 30. Hagámosle. 30th. ¿Qué? Repeat. 30th. 21st. No, vamos yo. 30th. ¿Te ayudo, Luisa? 30th. Te ayudo, Luisa, te ayudo, mira. 30th. 30th. Eso, 30th. Eso, muy bien. Pero si fuera, eh, trigésimo primero, o sea, el 31, pero ordinal trigésimo primero, ¿cómo sería? 30th. Eso, muy bien. Sería 31st, ok. O 31st. Muy bien. Y ahora sí. Ahora sí creo que ya quedó la idea clara. Vamos con el resto, hagámosle con el, con el, con el, oiga. 40th. 40th. Listo, vamos con el simple. 50th. 50th. 60th. 60th. 70th. 70th. 80th. 80th. 90th. 90th. 100th. 100? Sí, sí. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Dónde me escuchan? Claro que sí. Fuerte y claro te escucho. Fuerte y claro. Listo. Vamos contigo. Ok. Vamos contigo. Ahí va. Hagámosle. Pronunciación. Vamos. Third. Third. Fourth. 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 Mira, igual que le dije a Luisa. Como ya tienen la TH al final, todos los TH al final suenan como una F. Por lo menos Ford termina en F. ¿Ya? Fourth. Como una F. Hay que exagerar al principio porque pues uno pues le da difícil y ya después sale solito. ¿Listo? Fourth. Exacto. Entonces hagámosle. Sigamos con el que sigue. Vamos con el quinto. Fifth. Fifth. Sixth. Sixth. Es complicadito pero ahí sale y va saliendo. Hagámosle. Seventh. 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 Eif. Ninth Ninth Tenth Tenth Eleventh Eleven Twelve Twelve Thirteenth Thirteen Fourteenth Fourteen Fifteenth Fifteenth Sixteenth Sixteenth Sixteen Seventeenth Seventeen Eighteenth Eighteen Nineteen Nineteen Twentieth Twenty-Fourst Twenty-Fourst Twenty-Second Twenty-Second Recuerden que para decir veinticinco Uso el número veinte normal Twenty Pero si uso el ordinal de segundo O sea, FIT Ok Creo que eso quedó claro, ¿verdad, María Oche? ¿Sí? Sí Ok, continuo, sigamos Thirty-F 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 Fortieth Fortieth Fifty-F Sixtieth Sixtieth Seventieth Mr. Seventieth 80, 80, 90, 90, 100, 100, 100, ok? Entonces, si quiero decir, por ejemplo, Marianoche, quiero decir, cuadragésimo primero, el cuadragésimo es este, 40, ¿cierto? Pero, ¿cómo diríamos cuadragésimo primero? Ah, ¿cuarenta normal? ¿Cómo hay cuarenta normal? Forti. Segundo, sí, ordinal. ¿Cuál sería primero? Eh, ¿firty one? No, porque estamos trabajando ordinal. Forti-first. Forti-first, eso. Forti-first, ¿listo? Así que trabaja, ¿ok? Los números ordinales, ¿listo? Recuerden que los números ordinales son para eso, para ordenar, para organizar. Ey, primero, segundo, tercero, cuarto, y bueno, eso es lo que es en inglés, ¿listo? Quinto, sexto, séptimo, ¿ok? Vigésimo primero, vigésimo segundo, trigésimo primero, cuadragésimo segundo, ¿ya? Entonces, eh, eso, así trabaja, ¿ok? Sandy, ¿estás ahí? Are you there? Are you here? Sandy, are you here? Yes, sir. Okay, Sandy, repeat, please, repeat, vamos, contigo, ¿ok? Féjate, ahí va. First. First. Second. Second. Third. 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 Fourth. Fourth. Fifth. Fifth. Six. Six. Seven. Seven. Eight. 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 Ninth. Ninth. Okay, recuerda que como este ha hecho al final, muy bien, va a estudiar un F, muy bien, Ninth, muy bien, sigámosle, ¿ok? Okay, continuemos, vamos. Tenth. Tenth. Eleventh. 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 Twelve. Twelve. Eleventh. Twelve. Thirteenth. Thirteenth. Thifteenth. Fourteenth. Thirteenth. Repite. 14. 14. 15. 15. 15. No, dale luego. 15. Dale luego. 15. 15. Ok, 15. FIFTIMF 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 Listo vamos a ver Sigamos con Chino FIFTIMF 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 Sí Tienes problemita de audio hoy, verdad? Eh... Voy a pasar a dos Profes Eh, si, vamos a terminar esto Dale, dale a ver Sí, sí, vamos a terminar esto así y ya te pasas a datos, ¿viste? Vamos a terminar la silla, ¿te parece bien? Ya terminemos la silla. Ok, ok. Listo, listo, ya después te pasas a los datos porque lo que hay es ejercicio y en cantidades. Le recuerdo que hoy Jamie Luz sí me dijo que no puede ingresar hoy porque está en una reunión familiar, un cumpleaños de un sobrino o algo así. Y Nando me dijo que estaba recibiendo a la niña que ingresaba un poquito más tarde, ¿listo? Entonces, sigamos. Vamos con el 18, ok, 18 no, perdón, 18 no, ok, porque recuerden que son ordinales, ok, vamos con el decimo octavo. ¿Decimo octavo? Sí, señor, decimo octavo, así que ahí vamos, fíjate. 18 Eh, repite, por favor. 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 Ok, remember, recuerden que para decir ya 24, 25, uso el número cardinal normal, el que ustedes saben, el 20 normal, pero el segundo número sí tiene que ir en ordinal, ¿ok? Entonces, para que sepan, si quiero decir 25, sería 25, ¿listo? El número normal, si es 31, el 30 normal, 30, 30, pero el 1 sí sería 30 first, ¿listo? Ustedes serían first, ustedes recuerden que ya quedaría así. Ok, vamos con el 30, 30 no, 30, ok, vamos con el 30, ok, vamos con el 30, ok, vamos con el 30, ok, vamos, hagámosle, Sandy, ya estamos terminando, vale. 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50 50 60 60 70 70 70 70 70 80 80 80 80 90 90 90 90 100 100 100 Listo, ready, muy bien, good, excellent. Ok, trabajemos, ok, let's work. Vamos a ver cómo nos va, pay attention. Ok, 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 ok. Ah, ok, más de, más de ítems, por favor, más de ítems. Eh, María Luisa, this one. First. Luisa, first. First. Eso. María Oche. First. No. Second. Vive la mujer. Unambra. 儿odarminute Aquí estoy, señor. Ahí está, ahí está Sandy. Ok, Sandy, dale. Ahí está, Sandy. Fist 5 5 5 5 5 Muy bien, hasta con la F al final y todo Muy bien, muy bien Ok, Sandy Six Pero la F, sí Lo que pasa Boy, girl, chico y niña Es que si no pronuncio la F al final Me suena como un número cardinal normal ¿Listo? De si De si se dan cuenta del cuarto Bueno, excepción del cinco Pero ya seis, siete, ocho, nueve, diez Suenan parecido los cardinals a los ordinal ¿Listo? Suenan parecido, ¿verdad? Pero la diferencia, si se dan cuenta, es que tiene una TH Mira, esa TH, esa TH Mira, sonando como una F al final Entonces tú dices por lo menos SIF Al final cierra la lengua Cierra los labios al final como una F Como si fuera a ser una F SIF FIF FORF Ya, termina en F Todo termina en F Para que haya la diferencia con nosotros Con los cardinals Si no suenan igual ¿Cuál es la diferencia entre F? Mira que por lo tanto tú dices SIF Si es seis Pero si dices SIF Y termina con F así SIF SIF Perdón, yo digo SIF Y cierro aquí La F SIF ¿Sí ven? Yo la cierro He tratado de practicar eso, profe Porque no es habitual hacerlo Exacto No es habitual hacerlo Pero hoy, hoy es el día para eso Por lo menos NAI Nueve Tú dices NAI NAI es nueve Pero si digo noveno digo NAI Y cierro aquí La F NAI ¿Listo? Como si fuera a ser un conejo Ya digo conejo NAI FIF SIF SEVEN Todos los cierro al final Para que me dé EFE ¿Listo? De lo que trato de Si me comprendieron Luisa, María Oche, Sandy Lo que le trato de decir ¿Sí? ¿Y eso o no? Sí, sí, sí Sí, sí Listo Entonces ¿Ok? ¿Quién me dio el SIF? ¿Nando? ¿Quién fue el SIF? Nando creo, ¿no? Yo bro Perdón, Sandy Qué pena Qué pena Sandy Sandy igual Nando todavía no ha llegado Luisa Tienen las voces iguales Luisa Sí, ya Tienen parecido a la voz Luisa Haga vole Séptimo Seven Ahí va Ahí nos va sonando ¿Maria Oche? EIGHT Cuidado, termines escupiendo a alguien María Oche Sandy A la prima A la prima Sandy NINE TENF Bueno, ahí vamos Ahí vamos Ahí Eh Luisa, te tocó el último TENF TENF Ahí vamos Sí Sí Ok Listo Continuo Ligamos Aquí lo que hay es Si es para pronunciar Para trabajar Así nomás No te preocupes ¿Ok? Be happy Listo I'm going to play I'm going to play The number I'm going to play The audio And you are going to And you are going to tell me What the correct number is ¿Ok? What is the correct number? ¿Ok? What is the correct ordinal numbers? ¿Ok? You are going to listen And you're going to Please tell me in Spanish In English and Spanish ¿Ok? Para saber que si sabes cuál es Por ejemplo Number one Sandy Pay attention Sandy You ready? Are you ready? Yes Sandy ready? Yes Yes Ahí va Ahí va Second Second Segundo Ok Good Second Listo Ahí va Ok Luisa You Pay attention Luisa Fourth Fourth Cuarto Ok Good Mariano Che Seventh Seventh Eh Séptimo Mariano Se está practicando Dale Sandy Ahí vamos Muy bien Así que Hay que practicar Así que Eso es como la cal final Esa cal final Esa cal final También le da muy duro al estudiante Decir thank you Dicen thank you Thank you Esa th también es difícil O decir mil Decir mil Con cal final Dicen mil Dicen mil Ahí vamos Sí Y la mayoría de la gente dice que thank you Cuando es thank you La th entre los dientes es complicadísima también Pero ahí vamos Ok Sandy Ahí vamos Espérate Eighth Eighth Octavo Ok Good Luisa Pay attention Sext Sexto Sexto Ahora sí Ahora sí Oche Se espera que está rebelde Ahora sí María Seiga Ninth Ninth Noveno Muy bien Excelente Sandy ¿Qué es el siguiente? Third Third Fourth Fourth Third Vamos Sandy Sandy Espérate Third Uy este es más complicado Dale Sandy Lo tiene Repeat please third third no lo lo identificamos es una TH entre los dientes third 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 es una TH entre los dientes ¿listo? ¿sabes qué más lo complica? que es acento británico yo les traigo acento británico también para que no solo se queden con el americano sino que también conozcan el británico de Inglaterra, todo lo que es Gran Bretaña ¿listo? pay attention Luisa first first primero first, mira, mira cómo suena first no, no es, es first y termina en T first eso, ahí está, listo dale, María Oche fifth fifth repeat, repeat, repeat fifth 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 quinto así es, repeat muy bien y ya nos queda esta aquí ¿eh? tenth listo, se lo ubicamos aquí ok ok, good excelente, excelente let's work, let's work ok, let's work después vamos a ir avanzando primero vamos de first to ten ya después vamos avanzando ok, pay attention maria oche maria oche pay attention maria oche look at the carrot look at the carrot ok what position is the carrot in what position what position is the carrot in tell me maria oche are you there are you here maria oce are you here maria oche se no fue ok luis are you the second sandy yes tell me what position is the carrot in the fourth excelente maria oche are you are you here ya acabo de llegar ahí siento que llegó maria oce are you here maria oche yes yeah ok maria oche si maria oche what position is the carrot in que hay que hacer no entiendo look at the carrot mira aquí está aquí la ves the carrot la zanahoria the carrot what position is the carrot what position the seventh the seventh 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 okay good maria oce okay eh luisa yes luisa you depend them 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 muy good eso sandys the first 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 good así sí esa es la pronunciación correcta first la que dijiste la esa que dijiste es de último ok good eh sandy verdad luisa 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 o maria oche no me acuerdo maria oce maria oche sorry maria oche de esa teacha acuérdate va entre los dientes que es feo, que es feo voy a salir un ratico porque necesito de eso se trata, de mejora también pronunciación, hey, tengo la cámara apagada, no había dado cuenta que tengo la cámara apagada ah, fue que se me, como que se me desconectó de aquí, ya va, en un pico ¿me escuchan por lo menos, sí? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí, sí ok, deja ver, pasó algo aquí con la configuración y después se me salió la cámara ok, bueno, pero ya de yellow pollito chicken yellow la lengua recuerden la TH entre los dientes va aquí entonces digo, de fer de fer digo, fer fer, practiquen, ok es complicadito, pero practiquen fer que más, te me atendé fer con la lengua hacia adentro fer y la de hacia atrás ahí vamos, ahí vamos de a poquillo de a poquillo esta, ¿ya la hicieron o no le he dicho algo? ah, sí fer, ¿verdad? ¿quién me la dijo? perdón, ya me perdí ¿quién me dijo esta? ¿quién me dijo esta fer? ¿Luisa, sí? sí Luisa, ok ok, Sandys, por favor de 9 9 9 9 good Sandys Mario 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 Yes Yes The 5th The 5th The 5th, ok, good The 5th, ok Eh, uh, Sandys The 5th, 8th, 8th 8th, 8th, 8th Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos organizando ok, good continue ok, ya está, ya está aumentó más ya nos vamos a pasar ya de 1st to 10 de 1st, de 1st, de 1st a 10 ya vamos a buscar otros números más ok so, uh ok you, Mario tell me um 10th 10th good 10th yeah 10th no, no, 10th así como hiciste la primera vez good pronunciation eh, dale, Luisa 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 ¿se no fue Luisa? ¿sí? Luisa no, tenemos a Luisa ok, Sandys, ¿sí? ¿quién regresó ahí? Luisa o Sandy? no sé 20th ok, ahí está Sandy dale Sandy 20th 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 eh, 20th ok, ok, Sandy Luisa ¿este aquí? ¿está aquí ya? ¿no? ya, 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 es que no me prendía el micrófono ahorita ok, Luisa, vamos, good dale uh, 30th Ok, bueno, 30F Ok, ehm... ¿Cuál es lo que es? Eh, 40F 40F, ok, 40F Eh, Sandi 50F 50F Eh, Luisa 60F ¿Cuál es lo que es? 70F Sandy 80F 80F Luisa 90F ¿Cuál es lo que es? Hmm, wonderft No, no, 100F ¿Qué es? 100F 100F Ok, bueno, 100F 1st 1st No, señor 1st 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 Y te digo, María Joche ¿No me corte? Dale María Joche Es que yo siempre oigo a mi hermana cuando está en clase y oigo que usted dice María Joche Y yo no sé qué, yo pienso que soy yo Ah, bueno, esa, esa es la niña, esa, la que estudia con tu hermanita. Le digo, María Joche, es de Planeta Rica, muy pilosita, y es la más niña del curso. Es la más, tiene como seis años, bueno. Seis, seis, siete, es la última chiquitica, pero es muy buena. Dale a ver, dale a ver, María Joche. Bueno, ya tengo la María Joche, lo que hago también. Eh, 21st. 21st, ok, good. Eh, Sandy. Eh, seis, ¿qué? Se, seis, 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 ok. ¿Cuál es la segunda? Eh, 12th. Bueno, 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 María Joche. María Joche, ¿te fuiste? ¿Se cambió con María Joche, sí? Como que sí. Vamos, Sandy, dale. No, 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 no. Ah, ya está ahí, ah, bueno, ah, bueno. No. Ok, dale María. Eh, 22nd. 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 Ok, good. Luisa. Fair. Ok. Sandy. No, Sandy no, perdón, perdón, perdón. No, no, Sandy no, no. María Joche, María Joche, María Joche. Sandy le va a dejar el último. Dale, María Joche. Fair tiff. Fair tiff, muy bien. Eh, Sandy. Ya sé por qué me lo dejó. No, no, fácil. 20, 20, 20, 20, 23. 23. 23. Ajá. 23. 23. 23. 23. María Joche, dale. Continuum. 3rd. OK. Luisa. 14. Excellent. Eh, you, Sandy. ¿Cuánto te dice? 24 4 Yo Ok Me 9 ¿Cuánto te dice? ¿Maria Oche? 19 19 19 Ok, bien Luisa ¿Lluisa se la fue Luisa? ¿El micrófono otra vez? Ok Luisa Ya estoy pensando No tengo ni idea ¿99? ¿99? Si, si, 99 Ay que niña tan honesta Muy bien, así debe ser honesta Muy bien, ok, 99 Ok, good, continuo, continuo Vamos a ver, como nos va Ok Pay attention Ok The day of the week The first day of the week Sandy Hey, remember Recuerden que nosotros trabajamos Horario laboral Horario académico del colegio Por lo que pensamos que Lunes es el primer día de la semana Pero realmente, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿Qué me dice? El domingo El domingo El domingo es el primer día de la semana, así es Realmente Pero nosotros trabajamos como si fuera calendario académico Y pensamos que el lunes es no Realmente el primer día de la semana es domingo ¿Y cuál es el último día? ¿The last day? ¿The last day? ¿Sábado? ¿Miernes o sábado? El sábado El sábado ¿Listo? Entonces el primer día es el domingo El último es el sábado Realmente así es que se trabaja, ¿ok? Las personas, en general la gente cree que es lunes primer día y domingo el último No Domingo primero, sábado lunes Entonces ahora sí Sandy, hagámosle First day of the week First day of the week Sunday Okay, Sunday Second day, María Oche Monday Monday, okay Third day Luisa Luisa Luisa, the microphone Luisa ¿Saturday? No, no, no The third day of the week El tercer día de la semana The third day of the week ¿Cuál es? Teniendo en cuenta que Sunday es el primero, ¿verdad? First day ¿Cuál sería el tercer día? Ah, twesday Recuerda Recuerda que se dice Tuesday Tuesday, vamos a repetir Tuesday Tuesday Eso, no más twesday Pues suena como apostas Ok, the fourth day Sunday Okay, Sunday Sunday The fourth day of the week Wednesday Wednesday Ok, the fifth day, María Oche Fifth day of the week Um, Thursday Tuesday 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 Ah, sí, muy bien Tuesday Ok, good Así es que se vende Tuesday Eh... You, Sunday Eh... Sandy Sunday Sunday Free day No, no, señor No, no, señor No lo haces tú Dios, señor Right You, sweet Eh... Friday Friday Si señor Very good Friday Muy bien Ok No, no, free day No se toma free day Eh... Luisa 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 Luisa, ahí Tell me Luisa 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 Yeah... Saturday Saturday Excellent Saturday Ok, María Oche Most of the year Tell me the first one January January January, February April, May, June, July August, September, October, November August, September, October, November August, September, October, November, December The days of the week It's like the most cool thing It's like the day It's like the day Okay, Sandy Second month Please February Yes, February Okay Uh... Luisa Luisa, the microphone Yeah It's like the day It's like the day March 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 Okay Sunday My friend Fourth May Fourth month April April Good April Good pronunciation Excellent Eh... María Oche Very good Very good May May Okay, good It's great That's nice Luisas, please June 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 Okay Jo opioid Jo July Very good Any... María Oche August August Sandy septiembre Luisa october sally november en december ok answer the question, tell me Luisa number one complete Luisa, tell me, dime Luisa the microphone Luisa se me fue Luisa, ok Sandy Wednesday is the third day of the week third, third, third no, 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 it's not the third remember from Sunday to Saturday Sunday it's not the third Monday to Saturday or Monday the third is the third fourth 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 yeah, good fourth I'm not sure if you could I thought you could I thought you could put it here fourth ¿Quién eres tú? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí, Luisa? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ok, vamos. Dale. ¿Friday? Sí. ¿Sandy? November. November is the 11th. November is the 11th. Ok, Sandy, María Oche. First? ¿Monday? No. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Es... 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 ¿Fif? ¿Monday? ¿Monday es... ¿Monday es... Lunes, y lunes es el... Ah, seco. Ok, seco, ahora sí. Muy bien. Luisa, por favor. Luisa, de micrófono. Ay, ya. Eh, H. A. A. Ok, lunes. Sadi. Decembro es el... 12. 12. Ok, 12. Marianoche Ferf Ferf Mei Mei Ferf No, Mei 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 Mei, mira, Mei ¿No es mayo? Ajá ¿Qué me estás diciendo? Repeat, dale para ver de nuevo, porque de pronto no entendí más Ferf Ferf Ah, Ferf 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 Ok, Sandy Ferf, el quinto El quinto no lleva No, Ferf No, Ferf 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 Si lo ves, míralo Ferf, oíste ¿Te ubicaste, sí? Sí Ok, listo, ready? Ok, Sandy Tuesday Second No Tuesday Recuerda que vamos de domingo a sábado Como debe ser Tears Tears Ok Tears Temp 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 Ah, María Loche Eleven ¿Ah? ¿Sunday? 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 Ahhhh Sí Sí No ¿Qué me confundo con el orden? El número, me imaginé No, pero es Sunday ¿Qué? ¿Sunday es? Mira Repeat First 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 Ok, good, first Ok, continue Ok, you're going to listen the number and you're going to tell me ok You're going to tell me ok You're going to tell me quales Ok Well ok eh Luisa, ready? Luisa, ready? Lisa, ready? ¿Qué tengo que hacer no entendí? Third You are going to choose the... ah, sorry You're going to listen and tell me what is the correct number por ejemplo pero digo 1, 2, 3 o digo por ejemplo en la segunda 2 ok, bien muy, muy, muy buenas vamos a hacerlo con 1, 2, 3 listo 1, 2, 3, muy bien ok, ok, ¿sabes? ¿estás listo? sí ok 21st 3 ok Sandy, thank you, Sandy 30th 30th 1, 2, 3 2 30th no, listen, listen, listen again, no, listen 30th 30th 30th, ¿cuál era 30th? recuerda, 13, 13, and 30th, ¿sabes? la diferencia 13, and 30th yes yes yes, yes or no yes yes ok pay attention 20th 20th 1, 2, 3 20th 1 ok twist up 20th 20th 22nd 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 Sandy 5th 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 1, 2, 3 3 3 Luisa 3 yes, yes, good Luisa 7th 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 23rd 3 2 2 ok Sandy 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 ok excellent no, 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 ese oído está más fino que la señora de esquimosa del barrio, ah está bien finito ok, excellent, good good good, 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 good ah, que lo que es fácil, verdad continue, vamos a ver se encontramos algo menos ok ok, vamos a ver, it´s better ok, 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 ok ok, eh Sandy, let´s do it Second Adiao Che ¿Ale, Ache? ¿Chir? ¿Chir? Fir, exacto, Fir. Ok, eh... ¿Luisa? ¿Four? ¿Sandy? ¿Sí me va a pronunciar? ¿Sí? ¿Fif? Ok, María Oche? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sandy? ¿Seventh? ¿Seventh? Ok, ¿Lisa? ¿Ey? 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 ¿Valea Oche? ¿Nice? ¿Sandy? ¿Tenth? ¿Quién está? ¿Eleven? ¿Sandy? 12 13 14 FIFTEEN Bueno, dale Luisa Luisa, por favor Sixteen Sandy Seventeen Luisa, llegaste, ¿no? Dale, María Oche Eighth Luisa, llegaste Nada Yo siempre he estado aquí Ninety Twenty 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 Forty F ¿Te acuerdas? Uy, ay Dios, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? María José María Oche, por favor, 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 por favor. ok y es de fields first 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 No, sí, profe, es que esa pronunciación es mejor dicho. ¿Yú, Marianoche? ¿Sol? I'm sorry, sin de... Eighth, eighth place. Luisa, José. Twelve. ¿Jos es twelve? Wow. Sandy. One. Raúl is the second. One, one. Ah, okay. Thanks. Marianoche, Raúl. Raúl is in the second place. Okay, is in the second. Dale, Marianoche, continúa tú. Sam. Ah, ¿qué hora sí? Uno, dos, tres. Ya, ¿por qué yo lo hice fue así? Ya, ¿por qué yo lo hice fue así? En desorden, era uno, dos, así. A mí me equivoqué yo. Yo también me equivoqué. Ajá. Otra vez. ¿This is Sam? Ah, Sam. ¿Cuál es? Eh, Sam is in the first place. The first, the first place. No, no. Fifth. 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 Exacto. Fifth. Vamos, fifth. Me has dicho ya varias veces first, no. Fifth. Okay, good. Eh, Luisa. Laura. Laura, ¿dónde está? Laura se fue. Eh, eleven. Eleven. Sandy. Sara. Sara. Y the fourth. David es en el tercer lugar Luisa, Mark Luisa, Mark Naim Naim El que lo estaba contando Yo también lo estaba contando, así que no te preocupes Yo también empecé a contar Yo soy igual, lo mismo me pasó a mí, ¿ok? Lo mismo Ok, terminamos con esta actividad, ¿ok? Ah, no, 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 pero estamos bien de tiempo Todavía nos ha faltado otra más Pero esta sí está chévere Vamos a ver, vamos a ver Tú, María José, ¿Estás listo? María María es el segundo mes del año Ok, Sandy Te toca contar, Sandy Ya voy y empiezo a contar J, a ver Yo también empiezo a contar acá, ¿no creen ustedes? Ok J es el segundo mes del alfabet Ok, Luisa, por favor Una pregunta Una pregunta El número tres Sí Sí, pero lo digo En el horario ese de que el domingo es... De domingo a sábado Es que así es que De domingo a sábado Ah ¿Saturday? ¿Es de...? Eh... Seven Ok, good Seven Eh... Eh... María Oche María Oche María Oche María Oche ¿July? Uh... Seven Se me pierde el orden Sandy Good Seven Month of the Year Sandy Toca la letra, Sandy Sandy E 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 End Del alfabet Sí No el 04 E E Pues No 4 5 Ok, 5 OK Buenos Ya Vamos English Co Currently Ok, me están llamando, un momento. Qué pena, my students, qué pena, ok. Voy a mover, pero es algo como muy importante. Qué pena, nunca me había pasado, ok. Esperen un momentito. ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí. 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 Sorry, ok. I'm sorry, qué pena. ¿Listo? ¿Cuándo es? ¿Mario 8? Vamos a empezar con Mario 8 para ver. Sí. Thrift. ¿Cómo? Sí, 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 sí. É, 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 é. S4. Ok, 4 ¿Qué me confundis? Sí, sí, sí Sandy, vamos a cambiar a Sandy que le toque las letras siempre Sandy Ok Decembre es el 12 month of the year Ok, 12 month of the year Miss Risa, age Yeah Dale con los deditos Yo lo hago con los deditos Sí, esto estoy haciendo Yo también le doy con los deditos Age Ok, age Yes Yeah, age Yes, age And Sandy Tuesday Sunday Tuesday Tuesday Is the Second day of the week No Eh Four Four Remember From Sunday to Saturday Ah, ok 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 Mmm Three Sí Fears Sears Fears 給 September mi amigo María José listo, de las activitios, ok? ok, vamos a ver vamos con Sandy a ver si por fin, vamos Sandy dime mmm oh, ok this one this one, vamos a empezar por aquí eh, eh denme un minuto first no, first first ok, mañana no, si ya esto es lo último, ya tranquilo ya, ya esto ya es lo último no, tranquilos, recuerden que esta clase se las dejo grabadas, se las envío el lunes ok, grabadas y el material también, quedan varias actividades por hacer, ustedes si quieren en su casita más tranquilo un domingo pueden repasar de nuevo si les da el tiempito, que también hay que dejar domingo para descansar, dale María a secón a secón a secón, Luisa fair dale, dale, eh, dale Sandy eh, ya, ya vamos a terminar ya eh, fourth ok, good María José five 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 María José feet five times cinco veces feet 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 ay five 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 got the bank thank you, thank you got the bank dices ya no más, ya no más Luisa sí sí Dios mío Luisa six sí sí pon eso al final eh, Sandy seven seventh seventh eight eight muy bien Luisa nine OK Nando terminamos a papar con la casa contigo hoy ¿no es Nando? es Nando Sando es Sandy ¿noi? yo entiendo yo entiendo II mal 94 Sophie ese rin sando ¿que? ¿que es Sandy? pé perfectτί Play dices